La moderna abre sus puertas el miércoles por la noche y ya os voy diciendo que va a ser una serie que os va a enganchar a todos. Bienvenidos al salón de té más exquisito y lujoso de todo Madrid, clippers y modernos, porque espero que a partir del miércoles mis promisers también seáis modernos. Y es que tuve la oportunidad gracias a nuestra querida Flat Road, del blog de Flat Road and More, en cuya representación acudí a la rueda de prensa donde se nos presentó la serie Salón de Tela Moderna. Ella tiene ya su post en su blog, que tenéis el enlace en la cajita de descripción para que acudáis a verlo si es que no habéis ido ya. Y aquí, pues complementario, tenemos un vídeo que he preparado con todo el material, las fotografías, los vídeos que hice allí, aunque en gran parte podéis verlo también en ese post que os comento que hizo ella. De todas maneras, aprovecho para mandarle un saludo, un abrazo, darle mi agradecimiento por confiar en mí y bueno, como siempre, también tenéis el enlace a su blog donde habla de la moderna, de la promesa y de muchas otras series, también en la cajita de descripción. Como podéis ver, pues allí había muchísimos medios de prensa y también estaba pues María Izaguirre y José Pastor representando a la cadena, a Radio Televisión Española y me parece muy de póster esta fotografía que estaréis viendo en pantalla donde están todos los asientos vacíos y el icónico bolso de María Izaguirre preside la sala allí en el taburete del centro. Durante la presentación, cuando llegamos por la mañana, pues tuvimos un poco de presentación, valga la redundancia, de la serie por parte de producción ejecutiva de la productora de Boomerang Televisión. Hablo de Humberto Miró y Luis Santamaría que han estado en la producción ejecutiva de algunas de las mejores series diarias o semanales que hemos tenido en España. Las más icónicas, diría yo, pues Acacias 38 o Entre Tierras actualmente que se emite ahora mismo en la plataforma de A3 Media. O también El secreto de Puente Viejo y La otra mirada de Televisión Española. ¿Queréis conocer algunos detallitos sobre La Moderna? Algunos intríngulis de parte tanto de sus productores como de sus protagonistas? Pues adelante. Pero antes, que no me he presentado, como siempre, soy Juan y ya podéis ir dándole me gusta a este super vídeo que bien lo merece y que os va a encantar igual que la serie La Moderna y también suscribíos si no lo estáis para que sigamos creciendo y nos inviten a amasaros como estos, aunque ahí el mérito es de nuestra querida Flarrow and More a la que yo os vuelvo a invitar que sigáis porque tiene un blog donde se nota la dedicación y el esfuerzo que le mete cada día a su contenido. Y ahora sí que sí, comenzamos. Muchas gracias por volver a confiar en nosotros. Realmente creo que estamos haciendo una serie muy ambiciosa para ser un proyecto diario con exteriores de ese Madrid del 30. Luego tendréis la oportunidad de ver los decorados que creemos que están estupendos. Y nada, agradecer también a... Tenemos un pedazo de casting que cuando tengáis la oportunidad de ver la serie veréis que están fantásticos. Y bueno, pues todo el equipo de guionistas y diréis que Humberto está a la cabeza. Y nada, con mucha ilusión de estrenar pronto y de ver qué os parece nuestra serie. Bueno, pues yo os puedo decir que cuando llegué aquí por primera vez y estaba creando este espacio, a mí me sobrecogió muchísimo. Y cuando me encontré esta galería me impresionó. Es muy fácil trabajar aquí. No te hace falta tirar mucho del imaginario. Creo que los compañeros también lo podrán decir. El Salón de Té es espectacular. Y espero que lo disfrutéis muchísimo. Porque la verdad estamos trabajando muy duro, con mucha ilusión, con mucha alegría. Y espero que os llegue. La verdad es que sí. Elena. Bueno, yo voy a ser muy breve. Creo que esta serie representa un Madrid de los años 30 muy luminoso. Y está siendo un placer trabajar con todos mis compañeros. Para mí es un honor interpretar a un personaje como Matilde, con esa valentía y esa dignidad. Y está siendo un trabajo muy intenso, pero a la vez muy agradecido. Y nada, daros las gracias a vosotros, a mis compis, al equipo, porque creo que estamos haciendo un trabajo basado en amistad, en alegría. Creo que podéis disfrutar mucho con esta serie. Estamos aquí con Humberto Miró y Luis Santamaría, que sois un poco las cabezas pensantes, los responsables de que vayamos a ver esta serie. Cabezas pensantes hay muchas. Responsables quizás. Sí. No, es verdad que somos mucha gente. Nosotros somos un poco lo visible. Pero es verdad que tenemos un equipo de guión que son los que realmente hacen que todo esto cobre vida. Y luego también un equipo de directores, ya pueden ver estos decorados, un director artístico alucinante, que ha hecho un curro impresionante. O sea que somos ciento veintipico. O sea que... Y cómo surgió la idea de la serie, si no tengo mal entendido, fue porque leísteis alguno la novela de Luisa Carnés. Mira, nosotros queríamos volver a colaborar con Televisión Española y estábamos buscando una idea para llevar una propuesta a la cadena. Y uno de nuestros dos coordinadores de guión, Joaquín, pues nos propuso, vino un día y dijo, oye, ¿habéis leído esta novela? Y realmente conocíamos a Luisa, conocíamos su figura, pero no habíamos leído. Yo no había leído la novela, Humberto tampoco. Leímos la novela, nos entusiasmó y dijimos, joder, aquí hay una serie. Y nada, entonces pues preparamos... La novela es una novela cortita, así que es verdad que la transformamos, es una adaptación libre. La transformamos en lo que es ahora todo esto, pero sí, efectivamente, todo nace de la novela, que es preciosa. Y bueno, nos habéis contado que habéis apostado por un tono más, con más luz, más amable, que atraiga al espectador. ¿Qué va a encontrar el espectador cuando entre en esta galería comercial, en la moderna? Pues yo creo que va a encontrar conflictos generacionales, conflictos de género, conflictos de clase social. Va a encontrar amor, va a encontrar tramas de amor, melodrama, pero también va a encontrar esas situaciones conflictivas entre hombres y mujeres que oscilan a veces entre el drama y la comedia. Una serie muy luminosa donde realmente no solamente va a haber un espacio para el melodrama, sino también para puestas en escenas historias más dinámicas, propias de una urbe de aquella época. En el capítulo 1 ya vemos el cameo de Conchita Piqué y salió en una nota de prensa de Televisión Española, pero vamos, os pregunto, ¿hay pensado que en un futuro tengamos también un cameo de la propia Luisa Carnés? Lo pide el cuerpo, ¿verdad que lo pide el cuerpo? Yo creo que sí, creo que sí, que habrá que pensarlo muy bien, porque habrá que tener un momento, un número redondo, un momento interesante para poner a esta señora en valor, porque realmente es la persona que nos ha inspirado a contar todo este universo, y me debería decir que sí, pero no te lo puedo confirmar. Sí que es verdad que vamos a tener Luisa, ojalá la tengamos, pero a otras personas de la generación del 27 sí van a aparecer por este salón y alguno también se perderá en el cabaret. Y bueno, hablando un poco de inspiraciones, aparte de la novela de Luisa Carnés, ¿ha habido algún referente a la hora de idear la serie, de construir esto de...? Cine clásico, hemos visto cine clásico de la época y también reinterpretación de la época, de cine hecho en la actualidad, que ha reinterpretado esa época. Y eso han sido muchos guías interesantes a la hora totalmente de plantear el impacto visual que queríamos buscar en el espectador, el sabor que tenían que tener los diálogos de esos personajes, que fuesen de la época, pero a la vez también tuviesen un toque contemporáneo, directo y fácil de seguir. Y en ese sentido, pues ya te digo, ya te digo una referencia concreta, pero sí que la serie rezuma clasicismo y a la vez también reinterpretación de determinadas películas y situaciones de la época. Sí, ya de hecho en el primer capítulo a mí me sorprendió la banda sonora porque parece de verdad que estás viendo una película tipo cine negro o de comedia de aquellos años, Dorados de Hollywood. Efectivamente. Y bueno, una última pregunta para terminar un poco más así, facilita. ¿Algún personaje predilecto de la serie, sin entrar en spoilers ni nada? Bueno, son 23 personajes los que hay, la verdad es que cada uno tiene sus propios conflictos. A mí me gusta mucho Martita, que entra en el capítulo 2, con lo cual todavía no lo has podido ver, que es una chica pobre, que vive con su tío, que es alcohólico y es una trama un poco más dramática, pero creo que es una trama preciosa y ahí ya está. Es una chica fantástica, que es la primera vez que trabajamos con ella. Lorea se llama y bueno, todos están estupendos, luego no quiero que se enfaden los demás, pero concretamente esta chica para nosotros ha sido un descubrimiento y está haciendo un papel, un papelón. Y yo me quedo con Clarita, que es la Benjamina del grupo, del elenco, y la pongo en valor porque no es una niña que dice frases o que da una cosa puntual, bueno, es un personaje más, Cosette Silnero ha hecho un personaje más. Y en ese sentido, pues, todo mi respeto es porque es tan actriz como cualquiera de los grandes nombres que tenemos en la serie. Sí, y además en el primer capítulo tiene mucha fuerza en los diálogos que lanza. Sí, 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 completamente de acuerdo con los dos. Muchas gracias, un placer, Luis, Humberto. Y nada, ahí estaremos viendo La Moderna. Muchísimas gracias, muchas gracias. Tras esta introducción procedimos a una visita guiada por los dos platos de 1500 y 900 y pico metros cuadrados que tiene la serie. Yo ya estaba enamorado de La Moderna, de esta serie que nos va a cautivar con esta historia de una niña que se convierte en mujer a los 14 años, cuando tiene que luchar por sacar adelante a toda su familia tras la muerte de su padre y olvidar a su primer amor, Íñigo. Hasta que 8 años después, en 1930, vuelven a encontrarse por casualidad en La Moderna. ¿Habrá espacio para el amor en la complicada y sacrificada vida de Matilde? ¿Tendrán una oportunidad? Pues allá vamos con este tour por La Moderna para ver si podemos averiguarlo. Y nuestra primera parada fue el apartamento de Íñigo, Íñigo Peñalver, el protagonista, el galán de La Moderna, a quien también tuve el placer de entrevistar para Flarro & More. Me dejo de explicaciones sobre este apartamento de soltero de 1930 y dejo que sea él quien lo cuente. Puedes entender que es muy fácil trabajar aquí porque rápidamente el sitio te arropa, ¿no? No hace falta tirar de imaginario ni nada para... Entras aquí y esto ya parece una casa, ¿no? Todo está muy bien recreado al detalle, todo está al milímetro construido. Y bueno, pues esta es la casa de Íñigo Peñalver. Aquí es donde el muchacho pasa sus momentos ensimismados, sus pensamientos, echando de menos a quien tenga que echar de menos, todas estas cosas que ya veréis más adelante. ¿Lo puedes contar? Ah, sí, lo puedo contar. Que tu corazón no tiene dueño, que se ha dividido. Bueno, pues nada, aquí pues hay una frase que me gusta mucho, que la digo siempre en la puerta aquella, que digo siempre, ¿qué haces aquí? No te esperaba. Siempre. Es una frase que yo siempre digo y eso es porque muchos personajes vienen a mi casa. Y eso es por algo, ¿no? Íñigo Peñalver tiene mucho que... mucho con todos los personajes y la verdad que eso me gusta mucho. Y sobre todo aquí vamos a ver a Matilde, a Carla, a Don Jaime. Esta casa también representa el espacio en el cual Íñigo se siente seguro, se siente protegido, es un lugar de trabajo y como podéis ver se puede disfrutar mucho de la terraza. Trabajamos mucho la terraza, es un sitio difícil de trabajar, no practicable, es muy complicado, pero es precioso, es muy agradable trabajar ahí. Y bueno, qué deciros poco más, que si queréis darle una vuelta por la terraza... Bueno, estamos aquí con Almagro Sanmiguel, que es un actor que este año, vamos, está rellenando currículum, pero bestial. Y ahora te has incorporado a La Moderna. ¿Es tu primera serie diaria? Es mi primera serie diaria, es la primera. ¿Y cómo estás haciendo acostumbrarte a todo el ritmo? Pues yo recuerdo las primeras semanas que fue enterarme un poco de los ritmos hechos, de saber un hombre de trabajo, cambiar mi ritmo de vida también. La verdad que fue un momento de encontrarte, ¿no? Pero una vez que te encuentras ya va todo bien, la verdad que sí. En un primer momento andas un poco perdido, pero también los compañeros pues te dicen, oye, te aconsejo que hagas esto, que hagas lo otro, que hagas lo otro, que hagas, no sé qué. He cambiado muchas cositas, pero todo perfecto. ¿Cómo ha sido? Me dices que has cambiado cositas. ¿Cómo ha sido todo este proceso de construir al personaje de Íñigo? Pues bueno, construimos mucho durante el proceso de ensayo con Huberto Miró. Yo recuerdo que teníamos muchas conversaciones hablando del personaje, por dónde le íbamos a tirar, con los cuatro directores, con Liliana, con Monti, con Pedro y con Isaac. Ahí nos juntábamos y veíamos hacia dónde íbamos a tirar este Íñigo, ¿no? Que sí que es cierto que contamos esa parte de la historia de amor, contamos la parte romántica, pero luego Íñigo también tiene muchas otras cosas que contar, ¿no? Y entonces no puede quedar eclipsado, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces pues veíamos como un control de ese equilibrio. Entonces durante ese proceso de ensayo lo encontramos y luego ya empezamos a grabar, empezamos a encontrar más detalles, más cositas y la verdad que está grabando todo muy bien. Nos decía antes José Luis García Pérez, ¿no? Tu mentor, que su personaje es un personaje que se mueve desde el corazón y la confianza y yo me preguntaba si Íñigo, que está siguiendo sus pasos, que está aprendiendo de él, ¿podría ser también un personaje que se mueve por ahí? Podría ser, podría ser. Hay una parte que ellos comparten que creo que por eso don Jaime pues arropa a Íñigo y es porque se proyecta en él. Entonces ves que Íñigo es una persona trabajadora, una persona humilde, una persona que por encima de todo lo que quiere es que todo el mundo esté bien y es comprometido con las causas sociales, ¿no? Entonces ahí los dos entran muy bien. Entonces pues en ese sentido sí que nos parecemos mucho. Vamos a conocer cómo ha sido el camino, cómo ha sido la evolución de Íñigo desde que lo conocemos de jovencito, siendo un pillo, ahora que, bueno, empresario, ayudante. Sí, sí, vamos a conocer ahí una historia de Íñigo que no se cuenta todavía, que no se ha visto, pero cuando el público lo vea y va a ver ese trasfondo que tiene Íñigo van a entender muchas cosas. Van a entender por qué es muy radical con ciertas cosas y muy tajante y con otras pues se entrega de una manera increíble, ¿no? Entonces eso pues va a potenciar el presente. La verdad que dentro de lo que es el plantel de galanes de este tipo de series, a mí desde luego me parece un caramelito de personaje. La verdad que sí. ¿Cómo va a ser su, digamos, amor puro con Matilde y luego atracción fatal con Carla? ¿Cómo va a ser sus malabares? Bueno, pues yo creo que él lo tiene muy claro. O sea, yo tengo clarísimo, por una razón muy sencilla, porque hemos hablado antes de don Jaime, ¿no? Para él, don Jaime es su padre. Y él no le va a hacer nada a Jaime, nunca, en la vida. Y doña Carla tomó su decisión en su momento, se casó con él. Y ahora pues, a lo he hecho pecho, ¿no? Y ahora pues ahora me tengo que mirar a ti en mi vida, ¿no? Seguir adelante yo. Pero principalmente es por ser Jaime, ¿no? Es mi padre, es mi amigo, es mi mejor amigo, es mi tal. Yo no le puedo hacer eso. Y luego pues tenemos ese amor con Matilde, ¿no? Que se vio pausado, pero no porque los dos quisiéramos, sino porque se pausó por algo ajeno a nosotros y ahora vuelve, ¿no? Y se retoma. Y eso pues hace que surja un fuego, una pasión, una gana de saber de ella, tal. Eso es cuando el espectador lo reciba, le va a cautivar. Esta pregunta que te voy a hacer ahora, un poco volviendo a la primera pregunta sobre tus orígenes. En el primer capítulo se menciona que él tuvo que irse a la guerra a Marruecos. A la guerra del Rif. ¿Le ha quedado alguna secuela? ¿Va a jugar eso papel en la trama sin entrar en spoilers? Sin entrar en spoilers se va a contar cositas. Se van a contar. A mí me tiene súper intrigado ya. Ya te digo que por eso es que hay muchas capas, hay mucho mundo que contar de Íñigo. Y va a dar tiempo. Y aparte de con Carla, con José Luis, con Matilde, ¿con quién se va a mover tu personaje? ¿Con quién te vamos a ver en trama? Pues te lo diría, pero es de capítulos más adelante y creo que no estoy permitido a... Pero me relaciono con más personajes y hay algunos momentos en los que va a parecer que Íñigo hace como de Don Jaime. Y van a andar la cosa por ahí. Pero no puedo decir mucho porque todavía no se ha metido. Pues nada, aquí estaremos pendientes, intrigados y con ganas de conocer la Moderna y de conocer a Íñigo. Que ya te digo que la audiencia, sobre todo la audiencia que se ha leído en la novela, tiene los estándares muy altos con el hombre que tiene que estar con Matilde. Un hombre, un caballero, hecho y derecho. Pues nada, Almagro, un placer y esperamos verte de nuevo pronto. ¡Muchas gracias! Después pasamos a visitar La Corrala, una auténtica corrala de lavapiezo de Cuatro Caminos. Y es aquí donde vivirá la familia Garcés Martín, que es la familia de Matilde. Tiene algo muy teatral, como veis. O sea, no es un plato al uso. Es verdad que es difícil meter las cámaras aquí, pero eso también le da una veracidad que no se lo dan otros espacios. Lo han bebido con la cuarta pared que han quitado allí. Todos son cerrados, todos puedes contar como si fueran interiores naturales. Vamos a hablar un poco sobre esta familia y también sobre los vecinos, que van a tener mucha trama con ellos. Matilde, nuestra protagonista, es la mayor de los cuatro hermanos, es la segunda cabeza de familia y su objetivo será cumplir la petición que le hizo su padre antes de morir, cuidar y mantener unida a su familia. Pero encontrará como obstáculos la pobreza y las desventajas de la clase más humilde. La historia arranca cuando ella comienza a trabajar en el salón de tela moderna, donde se reencontrará con Íñigo y tendrá que enfrentarse a Doña Carla, de la que hablaremos más tarde. Su madre, Rosario Martín, interpretada por Miriam Gallego, es una luchadora acostumbrada a pelear para cuidar a su familia y sacar a sus hijos adelante, como vais a ver a continuación. Para conseguirlo, tendrá que hacer frente a su deterioro físico, porque está la pobre estropeada con tantas desgracias y con tanto, bueno, ella se dedica a limpiar escaleras y también tendrá que hacer frente a la pobreza y a Doña Carla, que se interpondrá en su camino. Los hermanos de Matilde son Luisa Garcés, interpretada por Berta Castañé, la segunda de los hijos de Rosario, una chica responsable, dulce y sensible, que tiene una habilidad especial para el dibujo y la pintura. Pablo Garcés, interpretado por el joven Rodrigo Simón, el tercero de los cuatro hermanos, el único varón, tendrá unos 16 años y era un crío cuando murió su padre, por lo que tuvo que crecer en la pobreza y, bueno, y aspira a convertirse en el hombre de la casa y conseguir dinero para ayudar a su familia. Y luego está la Benjamina Clara Garcés, interpretada por Cosette Silguero, una niña alegre, divertida y muy risueña que se queda siempre fascinada con las historias que Matilde le cuenta sobre los clientes de la moderna. Ellos viven aquí, en La Corrala, donde llegan gracias a Antonia y a Pietro, que serán sus vecinos, aunque hablaremos de ellos más adelante. Y aquí convivirán con Emilio, interpretado por Germán Alcarazú, un maleante con una sensibilidad que no todos son capaces de ver, y Raimundo, interpretado por Pablo Álvarez, el hermano mayor de Emilio y también vecino de La Corrala. La vida lo ha maltratado mucho y él, pues sí que tiene ganas de devolverle a la vida el sufrimiento que él y su hermano han padecido, pues desde que eran niños. Meterán a Pablo, el hermano de Matilde, en más de un lío. Vivimos en esta vivienda de aquí y, bueno, somos dos hermanos que se criaron en un orfanato. Mi personaje, concretamente, pues es con una sensibilidad especial que mucha gente no ve porque nos miran con ojos juiciosos. Entonces, ese es un poquito Emilio. Somos un poco los pikey blinders de Lavapiés. Nos dedicamos un poco a, pues eso, a robos, estafas, no sé, no ganamos la vida como podemos. Y lo del orfanato es lo que más me conmueve a mí de estos dos personajes, porque al final se han criado sin padres, son hermanos y se han protegido siempre el uno al otro. Yo soy el más visceral, eres el más inteligente. Y juntos hemos sobrevivido a todas las adversidades de nuestra clase social. Tuve el privilegio de poder entrevistar también para Flarro Amor a Elena Esquerro, a Berta Castañé y a Miriam Gallego. ¿Queréis conocer de lo que hablamos? Pues vamos allá. Hola, Elena. ¿Qué tal? Tú vas a ser nuestra protagonista, nuestra heroína, Matilde. ¿Qué nos cuentas de ella? ¿Cómo empieza su aventura en la moderna? Bueno, Matilde viene de una familia muy humilde, una familia muy unida, que se quiere mucho. Y, bueno, su padre ha fallecido, falleció hace unos años. Y entonces eso les ha dejado una especie de, bueno, de vacío económico que tienen que cubrir. Y entonces cuando el padre fallece, Matilde se promete a sí misma que va a ayudar a su madre a trabajar para que sus hermanos puedan estudiar. Entonces ella renuncia a los estudios y se pone a trabajar desde muy joven. Y esto creo que representa, define muy bien el personaje de Matilde. Es una chica que siempre pone por delante a su familia. Es una tía leal y amorosa y súper cariñosa con toda... Para ella lo más importante es que su familia esté bien. Y entonces empieza a trabajar en este salón de té. Lleva mucho tiempo buscando trabajo. Una época complicada para ella, consigue este trabajo y le viene como agua de mayo. Y entonces empieza a trabajar aquí. Y ella ha recibido una educación donde lo importante era adquirir conocimientos, la cultura, aunque no se tuvieran medios suficientes, todo esto se hablaba mucho en su casa. Y ha recibido esta educación basada en la igualdad y en el respeto. Y en su casa nunca ha habido desniveles, todo el mundo valía lo mismo, aunque hubiera un hombre, Pablo, mi hermano, pero todos éramos iguales. Entonces llega este salón de té y de repente empieza a haber cosas que le chirrían un poco porque en su mundo, en su casa, en este oasis que crea la familia Garcés, cuando sale de esa casa hay una realidad muy dura que tiene que ver con la desigualdad, con las condiciones laborales precarias. Entonces esto lo empieza a poner sobre la mesa en el salón de té. Y bueno, empiezan junto con sus compañeras a reflexionar sobre por qué deberían las cosas cambiar. Y aquí también se encuentra con el único amor que ha tenido, Íñigo, que es un niño con el que se encontró cuando eran muy pequeñitos. Y es uno de estos amores que no se olvidan, ¿no? Aunque sean cortitos, los recuerdas durante mucho tiempo y casualidades de la vida que te lo vuelves a encontrar. Y ahí se inicia su historia de amor. Bueno, vamos, no me has dejado ni para hacer otra pregunta. Solo, bueno, mira, por extra, ¿cómo está haciendo meterte en el vestuario en toda la caracterización de la época? Ay, yo estoy fascinada. Creo que hay un trabajo de vestuario y de caracterización fantástico. Yo lo estoy diciendo porque creo que es verdad, pero creo que mis abuelas me están ayudando mucho a entender a Matilde. Las batallitas que me contaban de pequeña, todas esas vivencias, sus creencias, mi pueblo. Yo vengo de una familia también humilde, normal. Tengo muy presente mi pueblo y todas esas señoras de esa época. Entonces eso me está ayudando mucho a despertar el imaginario y a entender el personaje de Matilde, que es un honor de verdad interpretar a alguien así. Tiene mucha dignidad, Matilde. Matilde es una tía muy valiente, muy justa y realmente es fantástico. Además, interpretar a este personaje durante el tiempo que dure, no es su presencia en la serie, es un privilegio como actor también. ¿Sientes un poco, yo lo he pensado, la responsabilidad como de Matilde, la prota del libro de Luisa Carnés, que es un poco autobiográfico? Bueno, yo me leí la novela y claro que sentí cierta responsabilidad porque al final es honrar la memoria de Luisa Carnés. Entonces sí que hay una cierta responsabilidad sobre todo de intentar hacerlo con el mayor respeto posible hacia esa novela y hacia esa autora. Pero a la vez creo que todos los personajes de esta serie están siendo interpretados con mucho cariño y mucho amor. Entonces creo que estamos respetando todas las circunstancias. Y creo que si hay una responsabilidad mayor es porque me la pongo yo, porque soy muy exigente. Porque tienes que hacer esto así, así, así. Pero por ese lado yo creo que estoy intentando hacer una Matilde desde el corazón y desde mis vivencias e inspirada por esa novela, por supuesto. Pues para cerrar, esta es pregunta de curiosidad mía. En el primer capítulo también conocemos a Matilde, jovencita. ¿Tú has tenido oportunidad de trabajar con esa actriz un poco...? No, con trabajar con ella no, pero sí que coincidíamos en algunos días de rodaje que ella rodaba sus partes y de las mías. Y es una tía encantadora, Irene. Es maravillosa. Y además me hace gracia verme a mí de joven, pero que no somos nosotras, que es Matilde, pero eso me hace mucha ilusión. Es bonito. Es que la impresión que me ha quedado a mí es de... lo ha clavado, podría ser ella perfectamente, la misma actriz. Sí, la verdad es que una tía muy simpática y muy dulce y me apetece mucho ver también, porque hay cosas que no he visto de ella, me apetece verla, seguirla en su carrera, me parece maravillosa ella. Pues nada, pues muchas gracias, Elena. Mucha suerte, que vayas muy bien y que te unas al plantel que tenemos de heroínas de la tarde. Por favor, me encantaría. Gracias. Bueno, Berta, estás aquí en La Moderna, pero esta no es tu primera serie diaria. Tú ya... Llevo, llevo... sí, sí, esta es mi tercera. He hecho otra de la misma productora, con Boomerang, hace ya un par... no, tres o cuatro años. El secreto de Puente Viejo. El secreto de Puente Viejo, justo. Y luego llevo como seis años en una de Cataluña, en TV3, que se llama Como si fuese ahí, como si fuera ayer. Entonces tú ya la dinámica, el ritmo de las series diarias... Me gusta, lo entiendo perfectamente y también, bueno, es ir haciéndote un poco, ver las marcas, que si por sonido no puedes hablar aquí, que hazme un favor y no sé qué, o sea, si vas entendiendo poco a poco. Lo que cuando voy a otro proyecto, que no es una serie diaria, con lo cual no te exigen tanto, sí que es verdad que estoy grabando como cinco horas una secuencia y se me hace como hasta lento, ¿sabes? Que es un lujo tener tanto tiempo para poder trabajar una secuencia. Pero sí que es verdad que ya tengo como el ritmo de aquí, de venga, va, ahora esto, ahora esto. Y con este ritmo, ¿cómo ha sido al empezar aquí el proceso de construir tu personaje? Bueno, ¿quién es tu personaje? Cuéntate. Vale, sí, lo voy a contar un poquito. Mi personaje se llama Luisa Garcés, es la hermana de Matilde, justo la siguiente. Somos una familia, bueno, ya os han contado, somos la única familia de este proyecto de momento. Y es un momento de amor, de paz, de ayudarnos todos un montón. Y, bueno, a mi personaje le gusta muchísimo pintar, le encantaría ser una gran ilustradora, que en ese momento era un camino muy cerrado a las mujeres. Y a Luisa le gustaría ser una de las primeras. Pero hay un problema que es el dinero, somos una familia muy, muy, muy humilde. Mi madre y mi hermana, que es como ya mi segunda madre, también trabajan muchísimo. A mí me sabe muy mal porque me pagan los estudios, porque ellas quieren que yo estudie. Pero yo no quiero, yo también quiero aportar y colaboran a casa, ¿sabes? Y todo el rollo. Es una trama muy divertida, la verdad. Yo estoy súper contenta de tener esta historia con la familia. Sí, vamos, yo he visto ya el capítulo piloto. Sí. Y una de mis escenas favoritas es esa que estáis en, bueno, en la casa antigua todavía, tú dibujando y toda la dinámica familiar está muy divertida. Tenéis mucha química. Sí, sí, no, no. Además que Miriam Gallego hizo antes de empezar como un par o tres de ensayos solo de familia, sin coach, sin directores, simplemente para crear el vínculo. Y yo creo que eso subió un montón el precio de lo que es la familia. Vamos, que Miriam Gallego está siendo una madre y una maestra. Está siendo una referente, te lo juro, ¿eh? Pero estoy aprendiendo tantísimo, tantísimo, súper, es muy buena compañera. Estoy aprendiendo montón. Y vamos, creo que tú además eres una actriz que te gusta trabajar desde las emociones, ¿puede ser? Sí, bueno, es ir probando. Sí, sí. ¿Qué emociones vamos a vivir con Luisa? Bueno, yo te diría mucho aire, mucha alegría, mucha inocencia, pero también un peso de, bueno, no tenemos padre desde hace muchos años, que yo creo que Luisa casi ni lo recuerda. Entonces tampoco tiene la sensación, vamos a ver un poco un pesar, ¿no? Como una mochila también, un poco, y cómo la vamos sobrellevando entre todos. Va a tener... No sé si te he respondido la pregunta. Sí, no, me la respondí muy bien. Esta no sé si la vas a poder contestar, pero va a tener aquí Luisa con algún vecino, alguna historia de romance. A ver, todo empieza desde los piques, ¿no? Y sí que es verdad que llegamos en La Corrala, nos echan de nuestra primera casa, llegamos a La Corrala, y justo hay vecinos que, bueno, tienen una vida totalmente distinta a la nuestra, que también da mucho gusto leer de dónde vienen sus personajes, que ahora son delincuentes, roban un poco, pero mola mucho ver desde dónde viene todo eso, ¿sabes? Y sí, a lo mejor hay algo por ahí. Pues nada, que ha sido un placer. Muchas gracias. Y que espero que vaya muy bien. Igualmente. Bueno, estamos aquí con Miriam Gallego, que prácticamente todo el mundo la conoce, si no por aquí la roja, por recientemente cuatro estrellas, que ha tenido también ahí un personaje. Y aquí vas a interpretar a Rosario, la madre de Matilde, bueno, la madre Matilde de sus hermanos, y es una mujer viuda, muy luchadora, que ha sacado a su familia adelante. ¿Cómo ha sido preparar y construir este personaje tan español? Sí, es verdad que a mí me gusta mucho leer y el trabajo anterior a levantar el personaje, he vuelto a releer La Voz Dormida, porque necesitaba volver a esas voces femeninas silenciadas, he leído, por supuesto, a Luisa Carnés, su novela en la que nosotros estamos basados, pero después, es lo que le decía antes a tus compañeros, es el personaje que menos he construido, porque todos los personajes que yo representaba hasta ahora son lo opuesto a mí, son mujeres de alta sociedad, mujeres muy clasistas, mujeres muy elitistas, mujeres que están ellas antes que los demás, incluso sus propios hijos, y Rosario tiene que ver con mi familia, con mis mujeres, con mi ADN, entonces me la he vestido de una manera muy natural, no me ha quedado grande la Rosario, es como que me la hubieran hecho a mi medida. Sí, además me ha comentado antes Berta Castañé, tu hija Luisa, que antes de grabar hicisteis unos ensayos sin coach, sin nada, vosotros, para ver vuestra química, ¿no? Sí, esa fue una petición mía que yo le hice, yo soy profesora de teatro, es una pasión a los jóvenes, a los chavales, o sea, creo que hay que cuidarles mucho para que tengamos futuros adultos comprometidos, y al ser profesora de teatro yo le pedí a Humberto Miró, que es nuestro productor ejecutivo, si me podía dejar a solas con ellos, porque es muy difícil arrancar una familia sin saber cómo huelen mis hijos, sin saber cómo tienen la orejita coset, entonces yo necesitaba hacer un trabajito con ellos conjunto, ellos accedieron, porque si ellos no quieren esto no es inviable, y creo que eso hizo que los lazos, pues que el primer día fuese ya un camino, un camino un poquito rodado. De vuelta en la galería comercial, conocimos la librería La Goleta de las Letras, que bueno, está a cargo de Miguel, el esposo de Trini, pero bueno, no os voy a adelantar nada de esta trama porque os lo van a contar ellos ahora mismo. Solo puedo decir que la librería me pareció un decorado fascinante, muy real, me puse a cotillear todos los libritos, todo el atrezo que había montado, y estoy seguro de que por aquí van a pasar grandes personalidades de la época, porque una cosa que tiene Salón de Tela Moderna es que contará con personajes históricos o reales, y la librería cogerá por ejemplo la presentación de un libro de Maru Jamayo más adelante en la trama, así que tengo muchas ganas de ver qué personalidades de nuestra historia de España pasan por la galería comercial. Y ahora pues os presento a Miguel y a Trini, que ya que estoy os comento que cuando veáis el piloto me dará la razón, pero Trini me pareció un auténtico volcán, una chica súper simpática, súper pizpireta, y claro, no pude más que pensar por el nombre en nuestra Trini de Acacias 38. Así que para mí, hasta que se demuestre lo contrario en mi cabeza, ya que estamos con la misma productora y prácticamente los mismos guionistas, esta Trini es la hija de Víctor y María Luisa de Acacias 38, que le pusieron a su hija Trini en honor a su abuela, a la difunta Trini, Crespo. Ponerme en los comentarios si estáis de acuerdo con esta teoría, con este headcanon que yo me he montado y ojalá fuera real. Es el momento de que Boomerang continúe con el metaverso que ya estaba creando en Acacias, utilizando de vez en cuando los nombres de personajes de Puente Viejo. Y ahora sí que sí, os dejo con Bárbara Mestanza y Llorens González, que nos van a presentar a sus personajes y a la goleta de las letras. Esto es la goleta de las letras y yo soy, bueno, el personaje que interpreto es Miguel, que es, digamos, el que regenta este territorio y gestiona un poco. Y, bueno, como veis es un decorado maravilloso. Y como veis también por los cristales se puede ver lo que pasa un poco en la moderna. Y eso es importante. Y eso es importante porque Miguel y Trini están casados. A mí me han dicho que se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, sí, sí. Ya se sabe. Ya se sabe. Ya se sabe. Ya se sabe. Bueno, ellos van a intentar mantener el secreto como sea, pero claro, imaginaros lo cerca que estamos, lo difícil que es que no se nos note. Porque la verdad es que estos personajes están muy enamorados. Podríamos decir que ejercitan su amor muchísimo... Con reiteración. Con reiteración y muy a menudo. Ya se podrá ver, bueno, se podrá ver parcialmente. Se podrá imaginar. Se podrá ver en horario de tarde. Bueno, este salón tiene una norma muy importante, que es que no pueden haber empleadas que estén casadas. Obviamente estamos hablando de otra época. O sea, podéis imaginaros lo que suponía en esa época que una mujer pudiera estar casada. Que significa que podría tener hijos. Y sí tienen hijos. Entonces, en esa época en la que entendían que la mujer entonces ya no es válida para trabajar porque va a tener que estar dedicada al retoño y al marido. Así que ellos dos lo mantienen en secreto absoluto. Pero tan absoluto que llegarán a volverse locos para intentar tapar este secreto. Básicamente nuestra trama es ir haciendo grande una mentira que empieza... digamos el conflicto empieza cuando Miguel, mi personaje, le dan el trabajo aquí que está justo enfrente de la moderna y ahí empieza el conflicto. De manera que ellos tienen que empezar a mentir y esa mentira se va a ir haciendo grande porque entran otros personajes a ser parte de esa mentira que va a ir creciendo. Y de momento en eso estamos, en hacerla crecer. Me parece que no tiene límites. Yo creo que esta trama es una trama muy fresca, llena de humor. Yo creo que da brillo a todos los dramas que pasan y pasaban en la época. Que aunque ellos están viviendo un drama, porque están viviendo un drama, que es el tener que ocultar su relación. Y por lo tanto tampoco puede avanzar la relación en cierto modo. Y tienen que irla ocultando. Pero aún así, ellos dos son dos personajes bastante cómicos, bastante llenos de... Sí. Yo creo que tienen mucha luz los dos. Pero como se quieren tanto, van a hacer lo que sea para intentar que todo siga como está. Y bueno, ellos la verdad que los veréis. Están fantásticos y le dan ese punto de humor que creemos que necesita la serie. Sí, de hecho, ahí yo también apostaría porque gran parte de ese mérito es del equipo de guionistas del que no os he hablado. Del equipo tanto generado por Carlos Martín y Julio Santamaría, que se ha cargado de la adaptación. Que como bien imagináis, es una novela corta, preciosa, intensa. Pero para después de desarrollar tantísimos guiones, ellos han tenido que crear un universo paralelo que bebe y orbita en todo alrededor de la novela de Luisa Carmes. Y ahora llega el momento que estabais esperando. Y es que procedimos después a ver un poco más de la galería comercial y también a conocer el despacho de Jaime Morcuende. Interpretado por José Luis García Pérez, un actor que tenía muchas ganas de ver en un proyecto así. Pero yo sé que quien más os interesa es el personaje de Doña Carla, la señora de Morcuende, interpretada por Stephanie Mañán, que se une a nuestro plantel de villanas y antagonistas de series diarias, de series de época, siguiendo la estela de Cayetana, Genoveva, Doña Francisca. Y ya os digo que tiene los ingredientes, vamos, tiene lo mejor de cada una. Y ahora pues la vais a conocer y ya os puedo asegurar que su historia os va a dejar fascinado. Y es que Doña Carla, una mujer de orígenes humilde, vivió un gran amor con nuestro galán, con el protagonista, Íñigo Peñalver, interpretado por Almagro San Miguel. Sin embargo, tuvieron que separarse y ella terminó casándose con Don Jaime. Ahora que Íñigo ha vuelto a su vida, pues Carla solo tiene como objetivo disfrutar de una vida colmada de lujo y dinero junto a Íñigo, el único hombre a quien amado y amará. Solo que ahora Matilde será un obstáculo para conseguirlo. Su esposo Jaime Morcuende, por otro lado, es un empresario de éxito. Un hombre que se vale por el corazón, como vais a conocer ahora, que tiene como prioridad en la vida pues sus negocios, pero también a su esposa. Es el propietario de la galería comercial, la primera que construyó en Madrid cuando volvió después de hacer fortuna en Francia. Una galería construida al estilo, pues ha francesado de la época, siguiendo un poco las enseñanzas que Jaime obtuvo de Carlos Ritz. Y bueno, el talón de Aquiles de Don Jaime es su querido Íñigo, su gran amigo, al que tiene como un hijo. Pero bueno, aquí los vais a conocer. Estefany Maglín interpreta a Carla, doña Carla, un personaje con muchísima importancia porque aporta muchísima intriga, aporta ese punto casi de thriller que tiene la serie, de también triángulo amoroso. Y la verdad que nos encanta además el punto que le daba a su personaje. Y nos presenté ya un poco la galería. Esta es la galería de mi marido, Don Jaime de Morcuente. Y nada, aquí tenemos el inicio de la galería, la librería, y ahí está la oficina de mi marido, y aquí está el salón de La Moderna. Y al fondo tenéis un cine. En 1930 es el paso del mudo al sonoro, y nos gustaba mucho jugar en la galería con un cine, que bueno, procuraremos en la medida de lo posible intentar cambiar las fachadas, que ya eso se ha perdido, ¿no? Lo de pintar a mano en la fachada del cine la película en cuestión. Si os dais cuenta, el misterio de la Puerta del Sol pone abajo la primera película del cine sonoro español. Y bueno, nos encontramos en un momento donde empezaban a surgir nuevas estrellas del cine de los años 30, ¿no? Que nuevos galanes, y nos parecía muy bonito, pues como veis también tiene la taquilla, el cine, y jugaremos con ella para que el decorado vaya teniendo cierto dinamismo. Luego eso también lo vais a ver con el cabaret, que también es propio un poco de la época, ¿no? Como también lugar de ocio, y a lo que os parece. La verdad es que nos encanta cómo ha quedado. Pues hola, Stephanie. Sí. Que tú vas a interpretar a Doña Carla, y tú vas a ser un poco como la fuerza antagónica, ¿no? En la serie. Sí, sí. Me toca. Me ha tocado. Pero lo que motiva a tu personaje en realidad es el amor. Sí. Sí, sí. Está enamorada de Íñigo, y es el amor de su vida. Entonces, quiere luchar para recuperar ese amor. Lo que pasa es que ella está, digamos, dispuesta a todo, ¿no? Por luchar por ese amor. Sí, es el amor de su vida. Es el motor también de lo que pasa en esta serie, para ella. ¿Y cómo ha sido todo el proceso de construir un personaje que yo, bueno, me imagino que es Doña Carla tan complejo, con tantas capas? Pues es muy divertido. Es muy divertido. Hay una cosa muy interesante que es lo que le pasa a ella todo el rato, y lo que muestra ella todo el rato, porque son cosas diferentes. Ella interpreta un personaje durante toda la serie. Entonces, es muy divertido a nivel actoral comprender qué es lo que está pasando por dentro, luego interpretar por fuera lo que ella está, la imagen que ella quiere dar, y luego lo que le pasa. Y la verdad es que está siendo muy divertido, me lo estoy pasando muy bien, y estoy muy contenta. Entonces, vamos a conocer el corazoncito, ¿no?, de ella. Sí, conoceréis todo, poco a poco, porque se irá desvelando poco a poco a lo largo que vaya pasando la serie. Yo también, de momento, no sé cómo seguirá avanzando, porque a nosotros nos van mandando los guiones sobre la marcha, entonces todavía hay cosas que yo tengo que descubrir de Carla. Bueno, yo, bueno, por lo poco que he visto en el primer capítulo, vamos, ya es mi personaje favorito, pero de largo, y te quería preguntar el tema vestuario, porque desde luego tú pareces la más glamurosa y la más a la moda, pero de largo. ¿Cómo está siendo...? Bueno, yo, contenta de que me pongan todo lo que me quieran poner. Al final, Carla es la mujer de Jaime, que es el dueño de las galerías, y entonces, pues es la que tiene como más poder económico, y la moda forma parte de su día a día. Así que, ella cada día con look diferente. Vamos, te quedan todos estupendo. Muchas gracias. Y, además, bueno, tú acabas de estar en una serie diaria también, Mías la venganza, que, por cierto, también era fan yo. Sí, sí. Y, inmediatamente, te has incorporado aquí, que, por cierto, te doy también la enhorabuena por tan rápido. Muchas gracias. Vamos, yo creo que te lo mereces, además. Bueno, ha sido una suerte. Esta vida, este mundo, de repente te trae sorpresas así. Y es, como son dos series diarias, ¿es parecido el ritmo o cambia un poco? El ritmo es igual, depende del personaje que tengas. Aquí, Carla tiene más peso que el personaje que yo tenía en la otra serie, entonces, tengo que trabajar mucho más. Luego, yo también en el otro personaje era una cosa como más de comedia, estaba como muy receptiva para poder meter los chistes o las bromas. Y aquí hay una cosa como más de construcción, de profundidad, de objetivos que van más a largo plazo. Don Paola era una persona que improvisaba sobre la marcha y que la vida se le venía un poco encima. Carla tiene una planificación que también tengo que planificar como actriz. Entiendo. Y, bueno, para terminar, hemos hablado de tu amor por... Íñigo. Íñigo, iba a decir Almagro. Pero, ¿va a tener también tu personaje, digamos, relación con Matilde, con nuestra protagonista? Va a tener una relación de enemiga. Porque Matilde, cuando aparece en la vida de Íñigo, es un obstáculo para que Carla reconquiste el amor de Íñigo. Entonces, yo no sé si tú estás familiarizada con el grupo de villanas antagonistas que ha habido en todas las diarias de este estilo. Pues, no, pero me voy a tener que familiarizar, ¿no? Claro, porque son los personajes predilectos de la gente. ¡Ay, me alegro! Y era un poco también para preguntarte, ¿pero está Carla dispuesta a todo, todo, a llegar a los mismos límites que ellas con tal de quitar a Matilde y quedarse con Íñigo? Para eso tendréis que ver La Moderna. La veremos. Bueno, José Luis García Pérez, que no necesita mucha presentación. Y, bueno, cuéntanos, ¿tú a quién vas a interpretar aquí en La Moderna? Don Jaime de Morcuente, que es el dueño de todo lo que veis, es un empresario madrileño, dueño de esta galería y de muchas otras, y de hoteles, es un gran empresario. Pero esta fue la primera galería que montó, entonces le tiene especialmente cariño y por eso está aquí su despacho y su centro neurálgico. Es un personaje honorable, bueno y que se mueve especialmente por su corazón. Evidentemente tiene una gran cabeza para los negocios, pero su corazón creo que es lo que dirige su ser. En el primer capítulo, por lo que se deja ver, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Sí. Y que ha estado, o sea, fue jovencito a Francia y que estuvo incluso con el señor Rich aprendiendo. Sí, sí. ¿Cómo ha sido construir este personaje? ¿Cómo ha sido el proceso de construcción con todo esto? Lo hermoso de construir un personaje como este, primero es que el espacio en el que estamos y el usuario ya ayuda muchísimo, como en todos, ¿no? Pero en este caso el hecho de que, como te decía, se mueva desde el corazón, eso lo acerca mucho a mí mismo. Entonces al acercarlo a mí mismo me resulta bastante más sencillo que otro tipo de personaje que he podido hacer, ¿no? Y básicamente me muevo desde la confianza, la confianza en mi mujer y en mi mejor amigo que es Indigo, que es también el gerente de mis empresas. Y bueno, esto es pregunta hipotética porque tu personaje que se mueve con tanto corazón y con tanta confianza, ¿cómo podría reaccionar si descubriese...? ¿Qué les pasa a la gente que se mueve solamente por el corazón y la confianza? Hipotéticamente le pueden hacer mucho daño, claro. Él tiene un daño anterior, ¿eh? Tiene un daño porque tiene un trauma de algo que ocurrió, un accidente que ocurrió y necesita limpiar eso. Y ese es el motor con el que arranca el personaje en la serie, queriendo limpiar y solucionar eso que produjo. Aunque en realidad él no tuvo la culpa de nada, ¿no? Y en el futuro, pues ya se verá. Lo que pasa es que hay que andarse siempre con pies de plomo. Y bueno, conociendo a tu personaje de esa forma, ¿cómo es posible entonces que en el pasado haya terminase casándose con una mujer como Carla que a priori no parece...? Es que Carla tiene muchas facetas, por decirlo de alguna manera. Entonces tiene muchas caras y hay una cara bellísima y hermosa por dentro que es de la que él se enamora. Entonces él está enamorado de su mujer. Profundísimamente, profundísimamente la conoció aquí, trabajando aquí como camarera en uno de los negocios. Se enamoró de ella y hasta hoy. Pues bueno, esperemos, si el matrimonio se tuerce en el futuro futuro, esperemos que al menos encuentre un amor correspondido. Estoy completamente de acuerdo. Pues nada, José Luis, un placer encantado. Pero la galería comercial y los locales que tiene alquilados, don Jaime, no es su único negocio. Y es que también en pleno centro de Madrid, don Jaime tiene el Madrid Cabaret, un cabaret de la época que gerenta o regenta Íñigo. Y en el que, pues en el primer capítulo ya conoceremos a nuestro primer personaje histórico, la cantante Conchita Piquér. El cabaret, aparte de ser frecuentado por sus propietarios y su gerente, también será el punto de encuentro ya un poco más de farra fuera del trabajo de Cañete y Elías. Dos camareros del Salón de Té, interpretados por Carlos Librado Nene y Xavier Murúa. Cañete es un camarero hábil e instruido al que todo el mundo adora por su don de gentes y su seguridad en sí mismo. Y es que se gana unas propinas con su simpatía que, vamos, te mueres. Mientras tanto, Elías es su fiel Sancho Panza, su camarada en todos los asuntos, que, bueno, siempre anda sacando de quicio a sus compañeros con sus bromas pesadas. Pero es tan tierno que todos le adoran. Y en el cabaret, que también es mío, en el cabaret tenemos música y música en directo en muchas de las secuencias, ya lo podréis ver. Es un artista con grandes artistas y pasa desde el Imperio Argentina hasta Concha Piquér pasando por artistas americanos. Esto se llena. Y es uno de los sitios mágicos de nuestra serie, porque, como os decía, la representación de estos años 30 en Madrid es luz, pero también es noche, pero una noche luminosa, bella y divertida. En El Obrador, donde se hace la magia, donde se hornean esos dulces bollos y panes que... Es que me encanta la... Me encanta la repostería. Aquí conocimos a Pietro y a Esperanza y ya os digo que este dúo nos va a dar grandes momentos y nos va a dar auténticos esenones. Esperanza, interpretada por María José Parra, es la empleada de la limpieza del salón de té. Y aunque tiene un carácter complicado y también intenta evitar responsabilidades y esfuerzos extra, siempre está ahí, tiene su corazoncito y está siempre dispuesta a hacer reír a sus compañeros. Mientras tanto, Pietro, interpretado por Andrea Fiorillo, es el pastelero de la moderna, el repostero, un italiano que emigró a España tras quedarse viudo y que aspira a que su hijo Giancarlo, idealista revolucionario, se venga a Madrid con él. Pietro es también un gran apoyo de Antonia, una camarera a la que conoceremos más adelante. Por lo pronto, aquí tenéis El Obrador de la moderna. Él está aprendiendo castellano, pero llego yo y hablo en andaluz, entonces ya se ve loco. Bueno, pues yo soy María José Parra, soy malagueña y hago Esperanza. Mi personaje es la señora que lo deja todo como los chorros del oro. Eso es así, lo tiene que dejar todo impecable, de que todo esté en su sitio, de que no caiga más harina de la cuenta, Pietro. Entonces estoy pendiente un poco de todo. Mi personaje, ella es una mujer decidida, resuelta, la edad también hace eso, pero también tiene mucho sentimiento. Y es una mujer que se relaciona a base de impronta, de que soy muy visceral, me salen las cosas así un poco de sospechón y tal, pero tengo muchísimos sentimientos. Y todo esto, mezclado, pues hace que tenga mucha comedia. Mis escenas suelen tener mucha comedia. Una gracia. Son los nuevos personajes que se encuentran ahora esta tarde. Entonces, bueno, estoy encantadísima de estar aquí, de estar con mis compañeros, con él en especial, porque Esperanza tiene sentimientos también. Y que se han correspondido o no, ya verás. Pero no, tiene sentimientos, no los quiere a todos muchísimo, ya lleva muchísimo tiempo aquí, entonces, con Antonia, con todas las chicas, bueno... Y qué decir del salón de té, de la moderna, este salón de té recreado a partir de la novela de Luisa Carnés, con algunas diferencias, ya que, bueno, el salón de té de la novela era un local sin más, no estaba enclavado en una galería comercial, y además estaba en una calle aledaña a la Puerta del Sol, mientras que este está en la Gran Vía. Con todo el lujo de detalles, siguiendo ese estilo francesado que comentaba antes, y, bueno, y muy fiel a la época, tenemos esta reproducción impresionante de este salón de té, donde hay tantos detalles que yo estaba, vamos, perdidísimo, abrumado. Era para sentarse allí y pedir algo. Pero dejemos que sea Elena Esquerro, nuestra protagonista, la que nos lo presente. Tengo de trabajo a Matilde y conjunto de sus compañeras, que habéis visto por ahí detrás, y, bueno, a ella le va a impresionar mucho este mundo, es un mundo ajeno a ella, toda esta excentricidad y esta riqueza, y aún así, bueno, ella se va a acostumbrar a este lujo y va a empezar a conocer a personas maravillosas que le van a ayudar durante su recorrido por este salón de té. Son pasteles de verdad, son pasteles de verdad, sí. ¿Entonces los cambiáis todos los días? Bueno, hay algunos que creo que como duran un poco y pueden mantenerse aquí, pero sí, está todo el decorado, toda la tercera está muy cuidado. Este es el despacho de Don Fermín, si queréis pasar... El salón de té es el negocio de Don Fermín, Don Fermín Villanueva, interpretado por Carles San Jaime. Y su objetivo en la historia es que su salón de té sea el mejor de la ciudad, y para ello tendrá que hacer frente a la inestabilidad económica del país y a los problemas de sus empleadas, que desde luego los sufren con creces. Pero vamos, sus empleadas son el corazón, el alma y lo que vertebra de verdad este negocio que sin ellas no saldría adelante. Hablamos de Antonia, interpretada por Teresa Hurtado de Ori, la empleada más veterana de la moderna que vive para ayudar a sus compañeras, especialmente a Marta, y va a tener un vínculo con su difunto marido. Marta, interpretada por Lorea Carballo, es una dependienta que entra nueva en el salón después que Matilde y es una chica de provincias, de pueblo, que se enfrenta a una vida muy, muy, muy dura y descarnada en la gran ciudad donde vive con su tío. Y por último tenemos a Laurita, interpretada por Berta Galo, que es la sobrina de Don Fermín, así que entra enchufada, y sus sueños tener una vida de lujo y recorrer el mundo junto a un hombre apuesto a poder ser actor de Hollywood. Pero ellos mismos os lo van a contar. Interpretó a Laurita, que es la sobrina y ahijada de Don Fermín, que es el dueño de las galerías, pero sí del salón de tela moderna. Entonces, como os podéis imaginar, entra un poco por enchufe. No estoy muy acostumbrada a trabajar porque mi vida ha sido un poquito más fácil, bastante más fácil que la de mis compañeras. Pero bueno, el destino me ha llevado aquí y nada, ahora me toca currar y hacerlo bien. Intentarlo. Bueno, soy Carles Sánchez, me interpreto a Don Fermín, que es el dueño del salón de té, La Moderna, y bueno, pues, es un orgullo tremendo porque es su logro, digamos. Es un hombre muy duro, pero yo le rompo desde cuando. Bueno, pues, yo interpreto el personaje de Marta, que llega a la ciudad de su pueblo, ya muy pequeñita, le va a costar mucho salir de la pobreza, conseguir dinero, va a pasar mucho frío, mucho hambre, pero bueno, al final tampoco se va a poner fácil su tío y nada, va a tener momentos un poco desagradables, va a tener que llevar... Que a pecho guay. A pecho guay, pero bueno, saldrá de ello. Bueno, yo soy Sara Ribero, interpreto a Teresa, y bueno, Teresa es la encargada del salón, es la mano dura, es la mano estricta, es la mano firme, y es la que hace que todo funcione. Así que, aquí, mano a mano con Don Fermín, tratando de que todo se cumpla. Es la que nos riñe. Sí. ¿Y cómo pensáis que Teresa, interpretada por Sara Ribero, impone su autoridad y queda bien a toda costa con su dueño? Pues, tuve el placer también de entrevistarla para Flarro Amor, a Sara Ribero, un icono ya de las series diarias, y esto es lo que nos contó. Estamos aquí en La Moderna, después de haberte tenido en bandolera, en Amar es para siempre, y ahora vuelves aquí a las diarias, ¿cómo ha sido el regreso a este ritmo? Bueno, es un ritmo que siempre requiere una adaptación, que es un ritmo muy, muy, muy duro. Lo bueno de tener experiencia en las cosas, pues, es que ya sabes dónde vas, ya sabes qué sueles necesitar, ya sabes, bueno, sabes dar espacio al autocuidado y sabes cómo protegerte, pero aún así trabajar tantas horas como trabajamos sin parar, y teniendo que estudiar tanto como tenemos que estudiar, pues, bueno, te tienes que adaptar, y ya está. El público se ha puesto muy contento de verte aquí en el reparto, porque te echaba mucho de menos. Y, bueno, te iba a preguntar, tu personaje es la encargada, una mujer muy severa, en el libro muy, muy, muy severa, pero, por lo que yo he visto en el primer capítulo, tú parece que le das más complejidad, no, que le das una capa... Yo le intuyo algo dentro. Bueno, bueno, lo primero de todo es que la moderna está construido a partir del libro, pero no sigue, los personajes son los mismos, pero no sigue el arco que tiene el libro, y el contexto es distinto también, o sea, que los que hayáis leído el libro, que yo os animo, porque el libro es una maravilla, veréis, cuando veáis la serie vais a ver que es distinto. Y muchos personajes, el background que tienen en el libro, o sea, el punto de partida, no es la misma historia que tienen aquí. Entonces, entre ellos está mi personaje, que en el libro es más mayor, en el libro es una mujer que sí que es firme, Bueno, en el libro es bastante más dura, hay una presión sobre el trabajador muy grande, o sea, hay un abuso del trabajador, y eso de cara a la moderna ha cambiado bastante, es un ambiente más sano sobre los trabajadores, y bueno, pues Teresa en mi caso ha bajado la edad, estoy más joven, y tengo una trama paralela, o sea, sí que hay una Teresa, que es la Teresa rígida, que está más centrada en que las cosas sean como tienen que ser, es la que lleva el orden dentro de la moderna, pero luego hay una trama paralela donde podemos ver a Teresa en otro contexto, podemos ver otras caras de Teresa, y para mí eso es lo que hace el personaje, que tenga una dimensión que a mí estoy disfrutando muy, muchísimo. Hombre, con lo que acabas de contar, yo ahora quiero ver hasta un spine-off de ella. No te lo sé. Sí, sí, bueno, es lo que tiene esta serie, claro, es que con el libro, si te ciñas además un libro para hacer una diaria, el libro te lo consumes y la primera semana ya lo has contado, entonces, bueno, se han hecho cambios también de cara a que esto pueda durar a largo plazo, que pueda durar un año o dos, bueno, el tiempo que sea. Entonces, bueno, esto es, sobre todo para los que nos hemos leído el libro, ¿va a haber algo Teresa Cañete o...? Yo eso os lo dejo... Que vemos la serie y lo adivinamos. Sí, sí, mejor, es que si os contamos todo ya no hay una magia. Pues vamos, Sara, lo que te he dicho, el público, encantado con tenerte de nuevo en las tardes. Muchas gracias. Te aprecia mucho. Ay, qué bien, porque hay tanto esfuerzo en las diarias que si el público, y yo cuando he seguido diarias como espectadora, pasa, que ahí empieza a existir como una relación con el personaje o con el actor, un cariño porque te ven todas las tardes, y cuando eso sucede es muy bonito, porque los que estamos aquí es que vivimos aquí durante el tiempo que dura esto, así que si lo recibís bien, pues mucho mejor. Y, bueno, volviendo a esto de la severidad, pero no tan severa aquí, ¿tú cómo dirías que es exactamente la relación de Teresa con los empleados del Salón de Ete? ¿Tú crees que tiene como también algo protector? Bueno, a ver, Teresa es muy, muy estricta, pero también es una mujer dentro de una jerarquía. Yo soy la mano derecha de Don Fermín, pero la que se pone los marrones soy yo. ¿Sabes? La que tiene que hacer el trabajo duro soy yo, y lleva a un grupo de personas muy grande. Entonces, el hacer y la exquisitez en el hacer tiene que estar para estar a la altura y para que esto funcione. Ellas lo llegan a nombrar como que dura es Teresa, pero gracias a ella todo esto funciona. Entonces, ese es mi cometido, que no quita para en determinados momentos que sí que pueda abrir un poco la mano, no sé aún en qué contexto, ¿no? Pero es como el CEO de una empresa que tiene que asumir unas responsabilidades que, si estás más abajo en la pirámide, no te ves obligada a tomar infecciones de física. Pues, vamos, vamos, muchas ganas de ver todo esto de tu personaje. Nos sorprenderá, además, porque a mí me ha sorprendido cuando han venido los guiones. Sí, sí. Y lo estoy disfrutando mucho. Luego veremos, porque los guiones van a ir también creciendo con nosotros. No está decidido de aquí a lo que va pasando, ¿no? Entonces, yo también tengo ganas de saber, porque yo no sé lo que hay en el siguiente bloque, ni en el otro, ni en el otro. Pues, nada, nosotros con muchísimas ganas de adivinarlo también. Muy bien. Muchas gracias, Sara. A ti. Y esto es todo lo que había que contar en la presentación de la serie Salón de Tela Moderna. Yo de verdad os animo a que la veáis, a que le deis una oportunidad el miércoles por la noche, que tenemos los dos primeros capítulos, y después a la tarde, en la 1. Va a ser una serie dinámica, muy rápida como lo era ya, Acacias 38, con un ritmo muy acelerado, con mucho amor, con una pareja principal, que, bueno, que ya en el primer capítulo retoma o empieza a retomar su relación y que, aunque pues también tenga un amor, entre comillas, imposible, no va a dejar de estar junta y de hacer frente en pareja a todos los frentes que nuestra gran villana Doña Carla les ponga. La Moderna es una serie con mucha luz, con mucho corazón, que te va a intrigar, te va a enamorar y todo mientras te dibuja una sonrisa gracias a su gran elenco y a su gran plantel de secundarios. De verdad, dadle una oportunidad, Promises Clippers modernos, los que me estéis viendo, porque ya os digo que os va a encantar. Como siempre, pues dadle me gusta al vídeo si os ha gustado y suscribíos si no lo estáis para que sigamos creciendo, que me ayuda muchísimo. Bueno, decidme en los comentarios si vais a ver La Moderna y, bueno, y qué os ha parecido esta presentación, qué personaje os ha llamado más la atención, qué os han parecido los protagonistas, la villana... Contadme que quiero saber vuestra opinión. A mí ya solo me queda mandarle un abrazo de nuevo y un saludo a nuestra querida Flower One More y, como siempre os digo, al final de cada vídeo tenéis disponible también mi novela Postbellum. Si vais a entrar de nuevas en La Moderna, pues también podéis entrar de nuevas en Postbellum. Una historia ambientada en el Madrid de 1920, aunque se visitan varias zonas de España, sobre todo Sevilla y Ubrique, en la Sierra de Cádiz. Y es una novela donde se conoce muy bien el ambiente de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y cómo en España el conflicto sirvió para, bueno, para asentar riquezas descomunales, como la de mi villana, Juana Janeiro, que es una traficante de mercurio, bastante investigada, entre otros, por nuestros protagonistas, que no saben que ambos están detrás de ella investigándola. Acacio Alborg, un valenciano que acaba de llegar a Madrid para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, y Eren, un alemán que esconde mucho, 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 y bueno, esconde tanto que es que no os podéis ni imaginar el secreto que oculta. Y así, investigando ellos a nuestra villana, es que se enamoran y comienza su historia de amor. Pero Doña Juana, igual que Doña Carla, Doña Genoveva, Doña Francisca, Doña Cayetana y todas las doñas que hemos tenido en la tarde, es una mujer de armas tomar y no va a dudar en poner a ambos en jaque. Tenéis el enlace, como siempre, abajo en la cajita de descripción y yo con esto me despido. Un abrazo. Modernos.